Evangelio de hoy jueves 29 de agosto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 29 de agosto celebramos la fiesta del martirio de San Juan Bautista. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 1, versículos 1 al 9. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús, y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por Él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento. Porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no carecen de ningún don ustedes los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo, y Dios es fiel. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente. Que te alaben Señor todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino, y ven a conocer tus maravillas. Bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor. Bendeciré al Señor. Bendeciría al Señor eternamente Siempre es justo el Señor en sus designios Y están llenas de amor todas sus obras No está lejos de aquellos que lo buscan Muy cerca está el Señor de quien lo invoca Bendeciría al Señor eternamente Bendeciría al Señor eternamente Evangelio Pídeme lo que quieras y yo te lo daré Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 6 Versículos 17 al 29 Gloria a ti Señor En aquel tiempo Herodes había mandado a apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo y Juan le decía No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano Por eso Herodes lo mandó a encarcelar Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida pero no sabía cómo Porque Herodes miraba con respeto a Juan Pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado pero le gustaba escucharlo La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados El rey le dijo entonces a la joven Pídeme lo que quieras y yo te lo daré Y le juró varias veces Te daré lo que me pidas aunque sea la mitad de mi reino Ella fue a preguntarle a su madre ¿Qué le pido? Su madre le contestó La cabeza de Juan el Bautista Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo Quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista El rey se puso muy triste Pero debido a su juramento y a los convidados No quiso desairar a la joven Y enseguida mandó un verdugo que trajera la cabeza de Juan El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel Trajo la cabeza en una charola Se la entregó a la joven Y ella se la entregó a su madre Al enterarse de esto Los discípulos de Juan Fueron a recoger el cadáver Y lo sepultaron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy buenos días ¿Cómo estás? Alabado sea Jesucristo Ahora y por siempre Invoquemos al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión Del Inmaculado Corazón de María Tu amadísima Esposa Amén Bien, el Evangelio de hoy nos describe la muerte de Juan el Bautista ¿Cómo sucedió la muerte de este gran profeta? ¿Cómo perdió su cabeza y su vida? Dice que Herodes Herodes Mandó a encarcelar Mandó a echar a la cárcel a Juan Bautista Porque este le decía No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano Filipo No está bien No está permitido Y por esto Herodes le guardaba gran rencor a Juan Bautista Y lo mandó a encarcelar Y quería quitarle la vida Pero no sabía cómo Y dice La ocasión llegó cuando Herodes En su cumpleaños hizo una gran fiesta Invitó a todos sus cortesanos Y a los distinguidos del reino Y en la fiesta La hija de la esposa de su hermano Es decir La sobrina Hija de Filipo Y Herodías Bailó en la fiesta Y le agradó tanto al rey Que le prometió muchas veces Insistiéndole Que lo que me pidas te lo daré Aunque sea la mitad de mi reino La muchacha no sabía qué pedirle Y le pregunta a su madre Y su madre Que tampoco estaba Muy contenta con Juan del Bautista Porque Juan del Bautista le reclamaba Que ella viviera con Herodes Y no es que No le estuviera permitido Por decir Los reyes tenían muchas mujeres Y podían tener muchas mujeres Pero el problema es Que esta era esposa de su hermano Por eso no le estaba permitido Y por eso estaba mal Era un pecado En contra de Dios Y entonces la mujer también Pues odiaba a Juan del Bautista Porque le reclamaba a Herodes eso Y entonces cuando la hija va Y le pregunta a su madre Que le pide al rey La mamá le dice Pídele la charola En una charola La cabeza de Juan del Bautista El rey se puso Le cayó de sorpresa Que le pidiera eso Se entristeció Pero por no quedar mal Con la gente Y con los convidados Y con la No es prestear a la joven Mandó unos verdugos Que le cortaran la cabeza A Juan del Bautista En la cárcel Y se le entregaran a la joven Fueron Lo decapitaron Le trajeron en una charola La cabeza de Juan del Bautista Y se la entregaron a la muchacha Y la muchacha Se la entregó A su madre Y así Perdió la vida Física Este gran profeta El último profeta Del Antiguo Testamento Y el primer profeta Del Nuevo Testamento Que terrible Que terrible Este hombre Herodes Se creía con mucho poder Y quería hacer Pues lo que le daba la gana En contra de la voluntad de Dios Y a este hombre A Juan Bautista Que le Le advierte De la situación Por la cual Podría terminar En el infierno Que estaba mal Lo que estaba haciendo Y que hace Manda encarcelar A la verdad Como quien dice Lo manda a meter A la cárcel A la verdad Y Mete en un calabozo A la verdad Al que le dice La verdad Porque como dicen La verdad No peca Pero incomoda Entonces Estaba incomodando A Herodes Y lo manda a encarcelar Y después Lo manda a matar ¿Por qué? Por el que dirá la gente Como Encarceló la verdad Después no No supo Donde quedaba La verdad Porque no la aceptaba Y se llenó de odio Su corazón De rencor Y después ¿Qué hizo? Se autodestruyó ¿Cómo? Al mandar Matar A ese inocente A ese hombre santo A ese hombre bueno Que proclamaba la verdad ¿Y qué pasó? Con Herodes Seguramente Seguramente No es No podemos 100% Asegurar Pero De acuerdo A lo A que Toda la historia Y después Como murió Comido por los gusanos Al no darle gloria a Dios En un Discurso Que la gente Lo aclamó Como Dios Y él no le dio gloria a Dios Y dice Murió Devorado por los gusanos Terrible Terrible Y entonces Por todas esas acciones Terribles Que hizo De matar Cuanto Mandó Matar a todos Toda la familia A toda la familia Acabó con ellos Para Que no Para no perder su reino Porque se había Aferrado a su poder Y a su reino Y entonces Fue un sanguinario Tremendo Y entonces Pues se autodestruyó ¿Y dónde quedaría? Pues quizás En el infierno Por no haber aceptado La verdad Que es Jesucristo Porque él dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Así que Nosotros mismos No encarcelemos La verdad No rechacemos La verdad Aceptemos la verdad Aceptemos a Jesucristo Que es la verdad Que el Señor Dice en su evangelio Dios quiere Que todos los hombres Se salven Y lleguen Al conocimiento De la verdad Conocerán la verdad Y la verdad Los hará Libres Que el Señor Te bendiga Te guarde Te muestre su rostro Y te conceda su paz El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Y la Virgen Te envuelva con su manto Sigamos orando Sigamos Confiando en Dios Sigamos a Jesucristo Camino Verdad Y vida Toda la gloria Honra Alabanza Y honor Sea para Dios Rey de Reyes Señor de Señores Dios les bendiga hermanos Me alegra compartir con ustedes El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Saludos Y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo